Y acá vamos a hacer un tema que es uno de los que van a estar en LP Es un tema en inglés, se llama Yoyado Hay algunas personas que no lo habían escuchado en vivo Que nos lo habían pedido Bueno, y dice algo así Y esta es la última canción de la noche aparte Música 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 Música